Bueno, con Alonso nos vamos pronto, pero antes me gustaría hablar una palabra contigo. Por supuesto, no hay problema. Dime. Sí, es que preferiría que fuera en privado. Sí. Ok. Lidia, Lidia, por favor nos llevas el café a la escritoria. ¿Cómo no, don Julián? Adelante, después de ti. ¿Qué onda tu mamá con mi papá? No sé, pero como que tienen onda, ¿no? Sí, es cierto. No sé, yo feliz. Así logro sacar a Valentina de esta casa luego. Cha, ¿tan mal te cae? ¿Qué creíste? Bueno, me imagino que esta noche no salió como esperabas. Imaginas bien. Pero créeme que hubiese sido mucho peor sin tu intervención. Me sorprendiste, ¿ah? No tenía idea que le tenías preparado a una encerrona a Valentina. Ahí tuve que improvisar. Me gusta tu estilo. Y a mí el tuyo. Bueno. Aparte de eso, yo en realidad quería hacerte una advertencia. No, no. Un consejo. Eso. Dale, te escucho. Lo que pasa, Julián, que esta casa es tuya. Y en tu casa las reglas las pones tú. ¿Te refieres a mis hijas? Casi. A Valentina. Ella necesita límites. Patricia. Valentina es una mujer adulta. Y muy, pero muy independiente. Y mucho más joven que tú. Y por lo mismo, ella necesita una guía y límites. Claro, Julián. Te gané. Otra vez. No me extraña. A esa velocidad con la que manejas esa moto. ¿Qué te crees? Corredor de autopista. ¿Qué te pasa? Exagerada, mamá. Por favor. Ay, qué rico. Tomando champaña. ¿Ida mía? ¿O algo te revitalizó a ti esta noche? Ay. Sabes que las noches acontecidas me encantan. Sí, ¿ah? ¿Y no será Julián Mardones el que te encanta? ¿Perdón? Nunca te habéis visto coquetearlo así a un hombre antes. Yo nunca coqueteo. Ay, mamá. Hasta Javiera se dio cuenta. Y no se caracteriza por su perspicacia. Es verdad. No, lo que pasa es que estaba tratando de ser simpática. Y como no lo soy, suelo exagerar nada más. Un poco de juego no le hace mal a nadie. ¿Un poco de juego? Así como Valentina con el detective, dices tú. Exactamente. Pero no me sale tan natural como ella la herramienta de la seducción. No, ella es una rumián brava. ¿Y eso es algo bueno o malo para nosotros? Depende de cómo lo usemos. Por ahora simplemente quiero sacar a ese Julián Mardones de su camino. Es demasiado viejo para ella. Ah, ¿te estás inmolando por ella? No. Yo jamás me inmolo por nadie. No ha nacido esa persona que merezca mi inmolación. Además, es verdad, es un tanto viejo para ella, pero para mí está bastante bien. ¿Lo encuentras? A ver, ¿le quitarían la pareja a tu propia hija? Ay, mijo, qué feo. Suena así. No, de ninguna manera. Dejémoslo, es que esto será una sana competencia entre madre e hija. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl ¡Mega Go!